¡Aplausos! Este es el récord en streaming de algún artista colombiano en tres semanas. ¡Más de 10 millones en streaming! ¡Más de 10 millones en streaming! ¡A mí me da miedo que me griten cuando vaya por la calle, cuando llegue el trabajo! Pero siempre bebo, bebo y bebo y no se me pasan las calles. ¡Es el récord de los que salen! ¡Muchísimas gracias, mi amor!